Vamos a hablar de cosas saludables, recomendaciones saludables. En realidad que a todo el mundo le agarra el ataque en la primavera, pero uno debe tomarlo como un estilo de vida. Para eso hemos convocado aquí a Fabiana Clifton, quien es nutricionista, y Santiago Soliazo, profe de educación física. ¿Cómo les va, chicos? Hola, buenas tardes. Muy bien, gracias. Bueno, digo, llega la primavera y se empiezan a llenar los gimnasios, los consultorios de las nutricionistas, todo el mundo quiere bajar de peso, empezar actividad, pero en realidad hay que tomar conciencia y hacerlo como un estilo de vida, ¿no? Sí, sí. Como decís vos, esta época es muy interesante para hacer actividad física porque dejamos atrás ya los meses más fríos. Es una buena época del año para comenzar la actividad física y pensando a futuro para cuando llegue el invierno ya tener un nivel de entrenamiento adecuado, que eso me permita estar motivado para poder continuarla durante todo el año. Es distinto cuando uno quiere arrancar el invierno, que a veces el clima nos juega en contra. Claro. Es buena etapa para decir, bueno, nunca hice nazo y hará ganas. A los que no nos gusta hacer deporte, nunca nos gustó, cuesta. Cuesta, Rana, porque el que le gusta, bueno, va, lo hace, pero al que no, es difícil motivarse. Sí, sí. Realmente la persona que no hace habitualmente deporte, como te decía, en la época del año también juega en contra, pero bueno, hay que tomar conciencia de los beneficios que tiene para la salud. Hoy en día se está volcando mucho la gente a hacer actividad física y realmente logra resultados muy buenos. Y bueno, hay que motivarse a veces con esas cosas. Y si uno no logra motivarse por cuenta propia, está bueno... Grupo. Claro, ir a los grupos, ir hacia algún lugar donde haya una actividad en conjunto. ¿Qué pasa cuando, ahora vamos a hablar de nutrición, pero qué pasa cuando una persona, bueno, llega al tiempo lindo así, hoy, 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 mirá, ahora me dedico. Se ponen las zapatillas y salen a correr como locos, a veces con sobrepeso, sin estar entrenado, sin tener alguien que te guíe, sin nada. Sí, yo lo que primero quiero destacar es que la gente no pierda el sentido común, sino hacerse a una autoevaluación. Es decir, ¿en qué nivel me encuentro ahí? ¿Cuánto hace que no hago actividad física? ¿Tengo sobrepeso? ¿No tengo sobrepeso? ¿Cómo estoy de salud? ¿Lo sé? Bueno, una vez que logro responderme eso, lógicamente, antes de comenzar un plan de actividad física, me tengo que asegurar de estar bien de salud. Para eso debo recurrir a mi médico de cabecera, que él me va a derivar hacia los estudios que debo realizar para estar... ¿Ya el que te está escuchando y va a correr? Ah, no, me tengo que hacer todo eso, no hago nada. Pero, por ahí, en una primer corrida, sí, se joroba en una rodilla, o no. Por eso te decía el sentido común, uno cuando va a viajar, chequea el auto, ¿verdad? Entonces, ¿cómo no hacerlo con nuestro cuerpo? Entonces, ahí es la que hago. Es buena, es buena. A veces tenemos sentido común para unas cosas y para nosotros mismos no. Es buena. Entonces, primero asegurarme de estar bien, y después comenzar a hacer una actividad física. Lo que te decía hoy, si bien la situación económica está complicada, que quizás no puedo pagar a algún profe o a algún grupo, bueno, hoy te decía en la auto-evaluación, ¿cuánto se no corre? ¿Cinco años, dos años, tres años? Bueno, comienzo caminando y empiezo a incrementar así el trote de a poquito. A mí no me gusta correr, yo no voy a correr nunca en mi vida. ¿Te he visto caminando en el dique? Caminando. Muy bien. Caminar, después voy al gimnasio, pero correr no. Correr no, pues podés caminar, podés andar en bicicleta, que tenga una duración de 40 minutos, de una hora, eso te va a traer beneficios a la salud en el corto y en el largo plazo. No, no, eso es verdad. Yo que era una negada porque no me gustaba, nunca hice nada, siempre flaca, no necesitaba. Entonces, después me di cuenta que trabajando y estando parada mucho tiempo, con tacos, me dolía el cuerpo, me dolía la cintura, no tenía estructura para bancar tantas horas, y desde que empecé a entrenar, hoy no me duele nada. Y puedo estar horas parada, con los tacos, y no me pasa nada, pero es por el entrenamiento. Claro, es por el entrenamiento y son esos cambios, esos beneficios que te da la actividad física. A veces la gente se confunde, estoy flaco, estoy bien de salud, y estoy bien, no, no es así. Claro, exacto, eso me pasaba eso. Una cosa es estar flaco, otra cosa es estar bien. Claro, exactamente, pero bueno, viste que uno dice, no, no necesito nada, así estoy bien. Fabiana, en esto de decir, bueno, estoy bien, estoy bien, ¿cuándo se considera que uno tiene sobrepeso? Bueno, básicamente nosotros hacemos una evaluación del peso y la talla de una persona y tomamos el índice de masa corporal. Hacemos también mediciones antropométricas, y sobre todo circunferencia de cintura, también para ver si la persona tiene algún riesgo a mediano o largo plazo de enfermedad cardiovascular. ¿Cómo lo hacen? A ver, para el que está escuchando. Nosotros hacemos en el consultorio mediciones, con el centímetro, con tallímetro, con nuestra balanza, medimos el porcentaje de masa grasa, el porcentaje de músculo que tiene la persona. Hoy día tenemos un montón de aparatología que está a nuestro servicio. La famosa maquinita que te subís y ahí te mude todo. Exacto, hace bioimpedancia y a través de eso nosotros podemos determinar cómo está la persona y, bueno, poder trabajar por objetivos, porque pasa mucho esto que se nombraba recién, que llegan los meses donde uno ya ve que el verano se acerca y nos desesperamos en querer hacer dietas mágicas para realizar en dos o tres meses todo lo que no pudimos hacer o que no hicimos a lo largo del año. ¿Qué locuras no se deben hacer? Viste que hay gente que le agarra el ataque, entonces acá le pasó la dieta de uno, la sacó de la revista no sé dónde, la encontró en internet. Sí, sí, ese es un peligro, digamos. Las dietas de moda, la dieta que me pasa a una conocida, una amiga o el buscar resultados mágicos. Sí, me parece que si encerramos en ese concepto está bueno. No busquemos resultados mágicos, así como en un entrenamiento. Se requiere constancia, disciplina, cada uno respetando su tiempo, su cuerpo, sus posibilidades, su gusto. En la alimentación pasa absolutamente lo mismo. No busquemos resultados mágicos porque a lo que vamos a ir es a dietas restrictivas. Eso no dura en el tiempo. No duran en el tiempo, hacen el efecto yo-yo o rebote, donde después bajamos pero recuperamos rápidamente los kilos perdidos, la frustración que trae y siempre vamos a ir por más, buscando alguna otra dieta que pueda ayudarnos a buscar ese cuerpo que tenemos en nuestro imaginario. Y está muy lejos de la realidad, ¿sí? Tenemos que tratar de lograr nuestra mejor versión, pero de una manera saludable, cuidando sobre todo a nuestra salud. En esto de dietas saludables, se ha visto en los últimos años, bueno, a lo mejor los extremos, ¿no? Sacar totalmente las carnes y hacer una dieta totalmente vegetariana, sacar, bueno, los más extremistas, que son los veganos, y sacar todo lo que tiene que ver. ¿Cómo se hace con eso? Mira, yo estoy muy a favor de las dietas vegetarianas. De hecho, tengo pacientes vegetarianos y pacientes veganos y absolutamente respetable, porque es un concepto y una concepción de la vida y de respeto a la vida que es sumamente respetable. Ahora, me parece importante el acudir a un profesional que pueda guiarte. Claro, porque ¿con qué se suple? Claro, ver, digamos, la persona, si es hombre, mujer, en qué edad está, no es lo mismo un adolescente, no es lo mismo un deportista, no es lo mismo una mujer embarazada, así, entonces, qué requerimientos, qué necesidades tiene y cómo podemos suplir. ¿Se puede vivir sin carne? Sí, se puede vivir sin carne, pero debemos consumir el resto de grupos de alimentos que sí pueden ayudarnos a eso. Pero debe ser bien planificado, monitoreado, aunque sea por un tiempo, hasta que la persona, digamos, pueda hacerlo sola. Lo ideal, digo, si la gente quiere arrancar, es combinar ambas profesiones, digamos, ¿no? Consultar con una nutricionista si es que quiere descender de peso y realizar actividad física también monitoreado, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Yo creo que las dos cosas hoy son fundamentales, son dos pilares fundamentales, bueno, en el caso mío, en el deporte. Yo tengo muchos alumnos que sí o sí tienen que ir a un nutricionista por la disciplina que hacen. Hoy es fundamental, a veces casi más importante la nutrición que el entrenamiento en sí. Más cuando uno tiene cargas de entrenamiento muy importantes, más importante todavía es la nutrición. Por eso escuché lo que decía ella y es verdad, las recetas mágicas, internet, todo eso juega todo en contra. Ahora, hablamos de, bueno, los que les cuesta arrancar. ¿Qué pasa con aquellos que arrancan y se terminan fanatizando y entrenan más de lo que deberían, comen menos de lo que deberían? ¿Hasta dónde? Porque pasa esto. Uno conoce gente que se fanatiza de una forma como decir, ¿qué pasó? Sí, uno desde la parte, bueno, el lugar que me toca a mí, que lo veo a diario con las personas, es monitorearle y llega el momento de decir, bueno, hasta acá llegamos, poner los límites, pero en realidad también te marca que a veces la gente quiere cada vez un poquito más y bueno, es cuanto más cuidado hay que tener. Y en mi caso, por ejemplo, también ver cuál es el objetivo de la persona. Hoy día muchos pacientes se están consultando porque quieren una orientación en cuanto a una alimentación saludable. Otros vienen porque quieren bajar de peso y los manda al médico. Entonces, primero es determinar bien el objetivo de ese paciente. Si queremos bajar de peso, el trabajo con la actividad física es clave porque ahí debe haber un déficit, digamos, si como y no gasto, evidentemente vamos mal. Entonces, tiene que haber un gasto calórico, ¿sí? Guiado de acuerdo a ese objetivo. Sí, y también, bueno, la importancia de acudir a profesionales. A ver, en esto, como en muchos rubros, hay gente que promociona unos cuerpos espectaculares sin tener el debido estudio, con dietas que les dan a sus alumnos que tampoco son nutricionistas. Hay que tener mucho cuidado con esto. Sí, sí. Seguramente muchísimo cuidado. Por eso, bueno, recomiendo a la gente que va a empezar a hacer actividad física, guiada, que haga varias entrevistas primero. Que consulte, que averigüe si son profes, si están formados, qué experiencia tiene y elegir la mejor opción. Porque el alumno que va a comenzar tiene la suerte de poder elegir la mejor opción. La mejor opción es, haciendo entrevistas, que no cuesta nada, ir averiguando y de esa forma los errores son cada vez más pequeños. Sin duda. Dice, nombre de la nutricionista nos piden, bueno, ya la nombramos, es Fabiana Clifton, nutricionista, y el profe Santiago Solazo, con quien estamos charlando. Bueno, alguien pone en ECO TV en este momento, Fabiana, la nutricionista, y le aplaude. Así que, bueno, chicos, como cierre, arrancar, consultar y con profesionales, ¿verdad? Sí, como dijiste vos, es arrancar, auto-evaluarse, sentido común, por favor, y hacer entrevistas. Si uno va a tomar el trabajo de contratar un servicio. Hacer entrevistas y elegir la mejor opción. Bien, y por mi lado, pensar en una alimentación consciente, que nos lleve a cuidar nuestro cuerpo, a lograr nuestra mejor versión. Muy bien, y acá ya para ir cerrando, el Conejo Almedo dice, un abrazo al Tano, compañero de pileta de los piletones, tipazo, dice. Gracias, Conejo. Chicos, un placer, ¿eh? Como siempre, Fabiana Clifton, nutricionista, Santiago Solazo, profe de Educación Física. Bueno, cómo arrancar en este comienzo de la primavera, con todos los cuidados y la precaución para tener una vida más saludable. Gracias, Conejo.